bien qué es lo que mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este nuevo vídeo estamos aquí alimentando unos cuantos peces y otra gente que me decían como en los comentarios vi que me estaban escribiendo que yo digo cómo sacar crías en el frío pero que yo no muestro nunca la cría entonces yo lo voy a mostrar las crías alguna persona recuerden si yo tengo un tiktok yo subí un vídeo en tiktok explicando cómo sacar crías en tiempo de frío qué pasa la gente dice tú estás diciendo que cómo subir la cría pero no estás mostrando cría entonces lo que yo voy a hacer que le voy a mostrar las crías pero se la voy a subir a ustedes aquí en youtube porque hay muchas personas que no dicen que la cría no se dan en tiempo de frío la cría no se dan en tiempo de frío si usted no sigue los pasos como yo se lo di mi gente déjeme decirle este alimento que estoy utilizando es un buen alimento alternativo para nuestros betas cuando son de exhibición este alimento está siendo muy utilizado ahora mismo tiene una demanda fuerte mire que ese alimento costaba 100 pesos y ya está costando 175 porque este alimento permite que sus betas estén en una buena línea un buen porte y para los betas de exhibición que ya están en en sus traqueos miren yo utilizo esto para los betas que yo estoy traqueando ya ustedes saben y los betas me están presentando un buen desempeño muy muy buen desempeño con eso estoy diciendo todo están en línea no tienen tanta grasa ya ustedes saben ese alimento yo se los recomiendo a ojos cerrados vamos a mostrarles ahora mismo que estoy en el trabajo y todo alimentando por la mañana vamos a mostrar esta ya son de octubre ya está tienen dos meses esas son una crita pequeñas se ven grandes pero son pequeñas se ven grandes por la por la cámara miren esas son de octubre y se me dieron un poquito no había tanto frío ahora sí hay mucho frío déjenme mostrarles ustedes ven aquí aquí no se ven ni cría cuando ya entró la mano como mostrar miren aquí ya se ponen más porque tienen la hoja miren y esa cría son de este mes déjenme quitarles esto claro está en este mes se da menos miren 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 ahí miren se dan menos pero el que sabe se le dan más siempre en diciembre y noviembre y octubre son meses fríos hay que mantener la cría con mucha agua porque se enfría arriba el agua pero no le da tiempo enfriarse completa ya que lo que hace la cría es que se van para abajo déjenme mostrarles miren esa agua está fría pero por arriba cuando usted introduce la mano miren miren cría ven miren con el frío lo que el proceso de crecimiento es menos pero ya esa cría para los meses de enero y febrero aún son frío pero ellos van a tener un buen desarrollo la de aquí son pequeñitas yo la suerte hace poco casi ni se ven muy bien muy bueno pero miren vean esos punticos que están ahí vean ustedes ven yo saco cría en todos los meses del año todos los meses del año yo saco cría ya lo saben eso de tener meses Para sacar crías Solo de melo Mira aquí yo tengo otras criitas Que tienen un mes Vamos a mostrarles Un mes y 25 días tienen Estaban para dos meses Miren Yo saco crías el año entero Y miren el puente de esa cría Muy bonita está Chequen Las que Las que son pocas Yo lo que hago Que la pongo en ponchera Y las que son malas la pongo En tanque Ahora mismo como ya esas que están ahí Y esas que están ahí Están un poquito grandes Y ya yo tengo varios tanques vacíos Tengo ese Y ese blanco Vacío Y voy a vaciar eso Porque ya aquí es uno beta que tiene Casi cuatro meses Déjenme mostrarles Miren Esos beta tienen casi cuatro meses Creo que tienen casi Si no es que pasan de cuatro Hay muchos vetitos Miren ahí Miren ahí Lo que yo voy a hacer Voy a separar eso Y voy a sacar ese tanto Ya los que estaban en ese tanto Yo los separé Entre esos potes que están ahí Y estos que están aquí en el medio Así que ya ustedes saben Espero que les guste este video Suscríbanse al canal Gracias por el apoyo Y Cuando se quiere se puede Así que pueden seguir sacando cría a mi gente Bye